San Juan y Buedo Antigua La esquina del herrero, barro y pan pa' tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llenan de nuevo el corazón Sur, perdón y después, sur, una luz de almacén Ya nunca me verán como me vieran recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella Por las calles de Pompeya, las calles y la luna suburbana Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antigua, cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplé Tus veinte años temblando de cariño Tras el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arenas que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Sur, perdón y después, sur, una luz de almacén Sur, perdón y después, sur, una luz de almacén Nuestra marcha sin querella, por las calles de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé Y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé